Después de regresar a tierras oaxaqueñas con la medalla de plata que obtuvo en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, la deportista Shunashi Caballero Santiago realizó un balance de su participación en estos juegos que la llevaron a disputar la final de la división 68 kilogramos ante la brasileña Natalia Brusulato. Creo que fue cuestión de un momento, así fue, porque realmente se me fue, realmente se me fue. Cuando yo ya iba arriba descubrí que podía ir a agarrarla en su preparación, cambiar la estrategia, pero nada, al final me corrió, me corrió, 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 inclusive la amonestaron, pero ya se me había acabado el tiempo. A comparación de muchas competencias pasadas, era el que tengo que entrenar muchísimo más, el que me quedé con la espina, pero ahorita realmente no, ahorita realmente peleé con el corazón, di todo lo que tenía que dar y sé que estoy en el camino, sé que si sigo entrenando y que si sigo ahí, sé que lo voy a lograr, estoy muy segura de que lo puedo lograr y yo creo que eso es lo que me deja Toronto, lo que me deja independientemente de la medalla, me deja la satisfacción, que sé que estoy entre las mejores de América y que el año que viene viene el mundial y que sé que puedo estar entre las mejores del mundo. La karateka originaria de Ciudad Ixtepec tuvo un proceso selectivo casi perfecto, en el cual consiguió destacados resultados en las justas que formaron parte de su preparación con la Selección Nacional de Karate. Ahora se ha trazado a ser parte de la selección que buscará representar a México en el Mundial de la Especialidad a celebrarse en Austria en 2016. Seis meses aproximadamente, alguna otra competencia solo de fogueo que realmente no representa nada fuerte, entonces sería preparación general esos seis meses, lo más fuerte que yo pueda entrar al gimnasio y hacer mi preparación física, lo más fuerte que yo pueda lo voy a hacer porque sé que el año que viene viene el mundial y realmente voy a entrenar fuerte para el mundial porque en este año, en marzo o abril, tuve una preparación en España y le gané la actual campeona del mundo, que es francesa, en semifinales. Para mí eso fue como, o para mí eso es como un plus, un plus fuerte para decir si ya lo logré una vez, lo puedo lograr otra vez, solo el escenario cambiaría, pero yo sé que ya estoy preparada, yo creo que independientemente del escenario de Toronto, es un escenario fuerte que inclusive estuvo un poquito, siento más bonito que el de Guadalajara, era en tarima y eso, eso para nosotros, para la presión es diferente y nada, la supe manejar muy bien y sé que en un escenario de mundial puedo manejarlo y yo creo que es eso, esos seis meses de preparación física lo más fuerte que puedo hacer y el otro año hacer las competencias que más pueda hacer, independientemente de la federación a la que nos puedan mandar, yo quiero hacer los jugadores lo más que pueda para poder llegar bien al mundial. Caballero Santiago, también medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, recalcó la importancia del apoyo a los deportistas, a quienes invitó a seguir sus sueños y continuar preparándose. El deporte es parte de una vida, para mí el deporte es mi vida, pero me educó, lo que yo soy, sea parte por el karate, alguna vez jugué basquetbol, alguna vez bailé y esas cosas, yo creo que el deporte te hace ser una persona de bien para la sociedad y si a través de eso podemos dejar un granito de arena para la sociedad de que sea de bien, o sea, seamos mejores como personas, yo creo que crean, que crean, que crean que esta es una manera, un medio para que podamos ser unas mejores personas, una mejor sociedad y que crean también que podemos hacerlo como oaxaqueños, realmente los apoyos son pocos y yo agradezco mucho a la gente que me apoya porque creen y creen que lo puede hacer, porque realmente no siempre he ganado y no siempre estoy en finales. Tuve años muy fuertes, dos, tres años atrás, tuve años muy fuertes en los que de verdad no ganaba nada y yo llegué en desesperación y nada, llegó gente que me dijo puedes hacerlo, yo te voy a apoyar y me apoyan con los ojos vendados yo creo y gracias a Dios aquí está el resultado, pero que crean que no solo yo lo puedo hacer, que crean realmente que todos los oaxaqueños podemos hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!